pues veréis normalmente empiezo los vídeos diciendo muy buenas a todos en este vídeo en este caso el muy buenas me lo voy a guardar y es que el sábado de la semana pasada a alta hora de la madrugada en el garaje en el parking donde yo vivo ardieron dos coches dos coches y medio bueno el caso es que los coches estaban tranquilamente aparcados en su sitio y por lo visto uno de ellos empezó a arder sin más sin más las llamas se transmitieron al coche de al lado y bueno todo el parking todo quedó lleno de humo cenizas y polvo voy a dar en este vídeo voy a intentar dar una explicación eléctrica de lo que pudo haber ocurrido me temo que nunca sabremos qué ocurrió realmente dado el estado calamitoso en el que han quedado estos coches voy a dar una explicación eléctrica de lo que pudo haber ocurrido y bueno luego os contaré cómo quedó mi coche que estaba situado a dos coches de estos de aquí que están aquí han ardido comenzamos venga vamos a estudiar qué ha podido pasar gracias al efecto de la cantidad de calor que cae sobre lo que se desprende de un conductor un elemento eléctrico un relé es igual al producto de la intensidad que circula por él al cuadrado por el valor de la resistencia de ese conductor y por el tiempo que transcurre lo que está transcurriendo en el cual circula esa corriente si esto lo multiplicamos por 0 24 el resultado obtenido es calorías bueno en un circuito eléctrico como el vehículo pues para que ese calor se dispare esa cantidad de calor final se dispare puede ocurrir varias cosas la primera de ellas es que la intensidad suba más de la cuenta para lo que está diseñado el circuito bueno para ello tenemos los fusibles que protegen y van a abrirse se van a cortar antes de quemarse el circuito muy bien también tenemos que puede ocurrir que la resistencia en el conductor aumente la resistencia en un conductor bueno va a variar en función de la temperatura pero digamos que en principio es despreciable efectivamente la resistencia del conductor digamos que va a ser fija pero si la corriente no atraviesa un conductor sino que atraviesa un dispositivo eléctrico como pueda ser un fusible o un relé con su porta relé sus contactos con el paso del tiempo estos contacto tanto los del fusible como los del porta fusibles internos se oxidan al oxidarse parece óxido entre ellos lo que sí sube es el valor de la resistencia si ese valor de la resistencia se dispara lo suficiente se eleva bastante las calorías desprendidas en el elemento eléctrico con el conductor aumenta esas calorías fijaos que no tiene nada que ver con la corriente puede llegar en casos muy muy extremos y excepcionales a pasar lo que ha pasado aquí esto es un relé con su portarles igual que este que ha pasado aquí puede ocurrir en este relé dos cosas o bien se ha disparado la intensidad y el fusible no ha protegido no ha saltado el fusible no se ha quemado o bien ha aumentado la resistencia que resistencia la resistencia de estos contactos eléctricos veis que no brillan como los del relé como los del fusible ya empieza a ver aquí oxido y contactos eléctricos no fiables por lo tanto si se dispara la corriente o se dispara la resistencia en un circuito eléctrico en la cantidad de calor aumenta considerablemente muy muy excepcionalmente va a llegar a este extremo en el cual vemos que el relé ha ardido literalmente este cable de aquí negro marrón también se ve es fundido su su plástico vamos a ver ahora lo que ocurre a efectos electrónicos a nivel electrónico el problema se presenta fundamentalmente los semiconductores que llamamos de potencia grandes transistores o trías transistores bjt mosfes que dejan o controlan un gran paso de potencia de corriente fijaos en este de aquí está fisurado y este también está foguea estos transistores se han quemado han alcanzado tal temperatura que se han fundido partido literalmente por aquí ha salido una cantidad de calor una llama es normalmente estos transistores pues buenos pasan se se destruyen las uniones base colector base emisor y de ahí no pasa nada fijaos está totalmente partido de ahí a que se prendan fuego no es lo habitual es posible pues también posible pero no es lo habitual estos transistores están alojados por generalmente bueno aquí tengo otro elemento electrónico es un diodo también ha obtenido mucha calor vale los transistores como decía pues están ubicados en las unidades electrónicas de control que en una ocupación de reposo del vehículo como estaban en el garaje pues normalmente no están funcionando salvo la de cierre centralizado la de alarma el resto de las unidades electrónicas están en reposo a la espera de instrucciones estos transistores si puedo cambiarlo aquí tengo un calculador desmontado bueno funcionan de tal manera que están polarizados por elementos discretos resistencias condensadores y poco más algunos diodos y otro tipo de condensadores bueno estos transistores porque se queman porque llegan a alcanzar tanta calor bueno el hecho de alcanzar esas temperaturas porque salen fuera de su región de funcionamiento normal para los cuales se ha polarizado ese transistor para que trabaje en esa región pasa que con él con el tiempo los condensadores electrolíticos estos de aquí o tengo aquí una unidad de control de airbag estos condensadores electrolíticos se secan varían su capacidad y al variar su capacidad ya no polarizan a los transistores en la región de trabajo para la cual ha sido diseñado el circuito por lo tanto se queman se queman el que una unidad electrónica de control provoque el incendio de un vehículo es todavía mucho más improbable que el que lo haga un relé o una caja de fusibles un circuito eléctrico pero en cualquier caso ya veis que esto también se quema nada más espero os haya servido este vídeo para conocer un poquito más lo que son los fenómenos eléctricos electrónico el efecto joule y bueno para los que me conocéis no preocuparos por mi vieja renault espace quedó negra negra pero de hollín y de cenizas pero sigue funcionando perfectamente nada simplemente hubo que lavar la nos vemos en el siguiente vídeo